En la mitología griega, Atlas era el Titán que mantenía la esfera terrestre, quien poseía las columnas que sustentaban el cielo y de las que formaban parte las míticas columnas de Hércules situadas en el estrecho de Gibraltar. Estas marcaban el límite del mundo mediterráneo conocido. Más allá se encontraba el océano Atlántico, una inmensa barrera de agua que separaba el viejo mundo del nuevo, hasta que con la llegada de Colón a tierras americanas dio comienzo una nueva etapa de la historia.